Puede estar en cualquier parte, aunque muy pocos la han visto Duerme en las ciudades grandes o en los nidos más vacíos Aparece solo a ratos y es difícil encontrarla Vive dentro de tu cuerpo, es amiga de tu alma Puede estar en cualquier parte, en una isla abandonada Escondida entre las nubes o en la lluvia derramada Puede estar en la memoria, en un recuerdo ya olvidado Pudo ser aquella noche, emborrachados en verano Pueden ser unos segundos, en el sitio equivocado Un abrazo en el momento que me rompo en mil pedazos De escupir esa pregunta, que tenías agarrada Perdonar a la persona, que no te dejó buscarla Puede estar delante tuya y que nunca la hayas visto Puede ser esa mirada, que no crees que va contigo De la última llamada, una paz llena de ruidos Puede ser quedarse quieto y querer hablar contigo Puede estar en cualquier parte, en una acera dibujada O mandarla desde el cielo, la persona que tú extrañas Tiene forma de locura, a las tres de la mañana Es tu cara reflejada en el cristal de mi ventana Abrigarte por las noches, aunque no lo hayas pedido Es besar sin preguntar, sonreír sin motivo Puedes verla de mil formas, a lo largo del camino Y no malgastarla en una vida o vivirla en un suspiro Puede ser que sea mentira y que la hayamos inventado Puede que sean los días que por la noche soñamos Es oler una guitarra, es mi gente dando palmas Es bailar bajo la lluvia, mientras los demás se tapan Es mi mano que sujeta Enseñar a dar la pata, es de verte una cerveza Y que vengas a cobrarla Escribir una canción, es vivir en los detalles Y aunque muy pocos la han visto Puede estar en cualquier parte Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!